Bueno, pues vamos a comenzar las ruedas de presa del mencionador del Granada. Señor González, la esposa González, pregunten cuando lo deseen. ¿El ruido de? Era el huarqui que está apagado, ahora ahí bueno entrará, ¿o sí? ¿Alguien tiene un huarqui encendido? ¿Alguien tiene algún aparato que intervina? ¿No? Pues, eh, movimiento rápido. Si tenéis un micro para tirar aquí, lo traemos aquí y le sentimos allí. ¿O a ver? No, 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 no. Gracias. ¿Alguien tiene móviles? ¿Alguien tiene móviles? ¿Hola? ¿Algamos un poco el volumen y se cortamos en la biblioteca? Por favor, arrancamos. ¿Quién pregunta? Javier Aguilera. ¿Hola, Víctor? Buenas tardes. Imagino que el objetivo era quitar la cara, que no se cubriera el pierna o de Granada. Me imagino que se pasara satisfecho porque no hará eso lo que ha ocurrido. Satisfecho no me voy. Al revés. Me ubica la sensación agridulce. Creo que tenemos todo en el vestuario porque, lógicamente, despedir esta temporada con una derrota, pues, te duele. Por favor, me pasen las horas y solucionemos los problemas técnicos. ¿Es todo lo que habéis puesto en todo el soporte magnético que habéis colocado encima del rack? O sea, los vinagros no existen. Si todas las antenas están encima del rack, lo normal es que alguna... Usted busca intuición sobre el amplificador. Es un tema de montaje. Si lo queréis, seguimos. Y si no, apagamos el rack y he utilizado micrófonos. Pero no podemos perder tiempo, por favor. Decidir rápido. Venga, que lo importante es el Barça. Vamos. Vamos. Quitar la antena, los de gente de radio, bajar la antena de los inalámbricos de ahí, del rack. Porque ahí hay algo que impuye, no hay otra situación. Creo que hay otra situación. No hay resultado. No hay nada. Nada puede creer. Gracias. Víctor, discúlpenos. Tengo un problema. A ver si el sonido es bueno, chicos. Sí, suena bien. Vale. Pues seguimos, perdona. ¿Quién estaba? ¿Qué este estaba diciendo? La sensación reduce porque caer derrotado no te produce nunca ningún estímulo positivo. Lógicamente queríamos dar la cara, habernos mantenido más minutos en el partido, haberle puesto las cosas más difíciles al Barça, pero lógicamente ha demostrado su poderío. El primer tiempo no nos ha dejado maniobrar, cuando hemos robado balón han estado muy intensos, no nos han dejado contragolpear y han demostrado sus virtudes. Ya el segundo tiempo hemos cambiado el sistema, hemos estado más osados, nos hemos mantenido el partido fundamentalmente por Andrés, porque han tenido situaciones muy claras para hacer el tercer gol. Y bueno, hemos tenido nuestra inquietud ahí en el marcador, pero no lo hemos hecho y ha ganado yo creo que el mejor. Menos mal que estamos de buen humor todo el mundo. Nueva pregunta, seguimos. Contragolpe, si es que no nos han dejado. Han tenido dificultades porque el campo no estaba en las mejores condiciones para su fútbol, han perdido muchos balones en el primer tiempo, pero no hemos tenido la posibilidad de contragolpear. Han sido superiores a nuestra gente de ataque. El balón parado hemos estado muy mal, hemos tenido dos faltas y un córner que no hemos hecho absolutamente ningún daño. Y era una de las bazas que teníamos en el día de hoy. Entonces ya a partir de ahí, cuando han hecho el segundo gol, que ha sido un golazo, porque han demostrado que en tres toques son capaces desde 50 metros de hacerte un gol, pues ya prácticamente ahí nosotros mentalmente hemos bajado los brazos. Lo hemos intentado en el inicio del segundo tiempo y nos han podido meter el tercero, Andrés. Nos ha salvado y lo mismo de antes. ¿Más? ¿Nada más? Espero que no se hable de maletines. Cuando gana el que tiene que ganar no se habla de maletines. El que perdió ya está en… no se habla de ello. El Barcelona es justo ganador de la temporada de la Liga porque ha sido el que ha hecho más puntos. Hoy le ha demostrado que es uno de los mejores equipos del mundo. Y desde aquí, en nombre creo que de todos los ganadrinistas, le doy la más sincera enhorabuena. ¿Vale? La decisión de Borrega del Césped, por tanto, seguido con el contragolpe, hemos visto con Barca Peñalanda que se le quedaba el balón atrás, Algarabi también. ¿Quién ha tomado esa decisión? Y si crees que al final… Lo he tomado yo, por supuesto, lo he tomado yo. Pues fundamentalmente porque regar el Césped da más velocidad al balón. Si no llegábamos con el Césped sin regal, imagínate con el Césped regal. ¿El contragolpe se le ha quedado atrás a alguno? Bueno, puede ser en alguna ocasión, pero esa es una regla del fútbol. Y el que tiene más técnica quiere el Césped regal, por eso le molesta. Pero no va a cambiar, de momento. Muy bien. Dijo Rina la semana pasada, después de Sevilla, que a él me gustaría que siguiera usted como el Césped de Granada. Preguntarle si a usted le gustaría que siguiera a Rina como presidente de Granada y evidentemente si le gustaría seguir a los que nos hicieron la próxima temporada. Hombre, evidentemente lo que existe ahora mismo es una incertidumbre sobre el Club Tremenda. Y bueno, no sabemos si será la última vez que nos veamos, porque eso quizás el destino no nos lo pueda decir. Yo desde aquí únicamente agradeceros a todos el comportamiento que habéis tenido conmigo. Habéis sido tremendamente respetuosos. Y lo que tengo claro es que nos volveremos a ver. No sé si como el Tramado del Granada o no. A mí me gustaría, pero bueno, de nuevo reiterar. El agradecimiento a todo el mundo, a la afición del Granada por supuesto. Y que gracias a Dios creo que le hemos dado la satisfacción de que continúe una temporada más donde se merece. Muy bien. Muchas gracias. Y también os agradezco como siempre vuestra paciencia conmigo. Un placer y nos vemos muy pronto. Gracias.